Hola, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos, bienvenidos. Hoy empieza una serie de actividades paralelas a la exposición Game Day, Game Play, que tenéis aquí en el CCCB. Y hoy, justamente, el día se llama Game Day. ¿Por qué? Porque tenemos una actividad como esta, la que tendremos a Conrad Roset hablando de su juego gris, pero también tendremos, a partir de hoy, muchos debates, foros, experiencias como estas parecidas, tendremos a otros creadores de videojuego desde ahora hasta que acabe la exposición de Game Play. Además, tenemos el Zoom, que está ahí, a la izquierda, y subís un poco la escalera. Es un espacio que se ha justo abierto hoy, en el que se puede jugar, podéis jugar tanto como queráis, a juegos, a lo mejor, diferentes, que no conocéis, y, por lo tanto, os lo recomiendo muchísimo. Y quien no lo haya visto, evidentemente, la exposición Game Play, que está abierta a todo el mundo, también a gente que no sois jugadores, y también a gente que sois jugadores, y os la recomiendo muchísimo. Así que lo que vamos a hacer ahora es iniciar esta aventura, esta pequeña experiencia con Conrad Roset, que espero que os interese. Vamos a ver primero un pequeño video que nos pone en contexto de la exposición y después la intro del juego gris para ponernos en situación y luego ya entrará Conrad. Así que, dentro video. A través de ellos tenemos una nueva relación con la realidad. Pasármelo bien, entretenerme. Pues mira, juegos a arte. Ahora estoy más metido en indies. Art, bici y cultura. Es un juego. Me han superado. Me crié con los alcádenes. Es que ahora es como si fuera la vida real, parte de la cultura popular. Eso es una mica también parte de nuestra educación. Lo que hacen es sociabilizarse. Vivirás de ti mismo cuando practicas. De a veces puede ser realmente extenuante. Tengo que desgamificarnos una mica, yo creo. De gestionar una mica con ellos el tiempo que le hemos de dedicar. No sería la misma persona sin videojuegos. Para mí, los videojuegos son definitivamente parte de mi educación. Debo ganar otras habilidades que, al contrario, no te lo harías. Debo ganar otras habilidades que, al contrario, no te lo harías. Debo ganar otras habilidades que, al contrario, no te lo harías. Debo ganar otros habilidades que, al contrario, no te lo harías. ¡Pues a hacer lo que eres! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí empieza Gris, para quien no conozca este juego, un juego creado, como habéis visto, por nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Conrad Roset. ¡Buenas! 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 ¿Para qué te lías hacer un videojuego? Sí, sí. ¡Buenas! Desde hace unos siete o ocho años he jugado mucho, mucho más. Y dije, ostras, soy ilustrador, me gustan mucho los videojuegos. Empecé a descubrir juegos tipo Journey, Muno en Valley, Limbo... Todos estos juegos independientes tan tan bonitos que dan tanta importancia a la estética. Y dije, quiero aportar mi granito de arena a esta movida. Entonces, sí que fue un buen jaleo porque... Claro, esa parte lo que has contado es la parte bonita. Quiero hacer videojuegos. Luego viene la parte complicada. Totalmente. O sea, claro, yo hacía ilustraciones de forma individual. Como mucho tenía equipos de dos o tres personas para proyectos concretos. Pero algo como relativamente accesible y fácil de hacer. Hacer un videojuego mínimo necesitas un equipo de cinco o diez personas. Y mucho dinero. Y mucho dinero. Y mucho tiempo. Claro, este juego dura tres horas, cuatro, cinco si vas muy lento, entre tres y cinco. Y hemos estado dos años y medio, quince personas, para hacer tres horas o cuatro horas de juego. Y dije, ostras, ¿cómo ha podido pasar? Porque hay mucho, mucho trabajo de arte, de música, de animación. Ahora sí iré contando, pero sí, sí, es un buen jaleo. Y nada, todo pasó porque... Bueno, yo tenía una idea muy sencilla en la cabeza de que quería hacer un juego que empezaba en blanco y negro, como estáis viendo en directo. Que se llamaría gris por eso, porque empezaba sin colores. Y el objetivo del juego era pintar el mundo. Con esta idea tan básica, tan sencilla, pues, empecé a preguntar a la gente de mi entorno, estaba viviendo en Gracia, en Barcelona, cómo se hacía esto de hacer un videojuego. Claro que no conocía programadores, ni animadores, etc. Y, de casualidad, una noche de fiesta en un bar de Gracia, donde pasan las cosas realmente, conocí a Adrián y a Ruggeros, que son ahora mis dos socios de Nomadad Studio. Son dos chicos que en ese momento estaban trabajando en Canadá, en Montreal. Estaban haciendo Assassin's Creed y Hitman, o sea, primera división. Gran experiencia en juegos de primer nivel, sí. Y les conté un poco que quería hacer un juego personal, de autor, con una estética muy particular. Tenía algunos concepts ya dibujados. Y ellos esto llevaba mucho tiempo en la industria AAA y tenían ganas de hacer algo más personal también. Así que encajamos muy rápido y nos pusimos a ello, básicamente. Esto fue, nada, una casualidad de una noche, que probablemente, si no nos hubiéramos conocido, esto no existiría. Este es un juego para quien, muchos sé que lo habéis jugado, pero mucha gente a lo mejor no lo conoce, y en los videojuegos pasa lo mismo que en otras artes y en otra industria. Que es que hacerlo sencillo es muy difícil, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho de Gris, que ya os habréis dado cuenta, es que no hay ningún texto en ningún momento. Tú tienes que aprender a jugar y comprender la historia y saber lo que está pasando sin texto. ¿Hacerlo a lo sencillo que es lo que tú querías ha sido difícil o para ti ha sido natural? Es más fácil poner pop-ups, explicaciones, tutoriales en texto, es mucho más fácil explicarlo, pues mira, tienes que saltar aquí, que explicarlo solo con imágenes. Pero para mí era mucho más bonito y minimalista, que era un poco el objetivo de este juego, hacerlo lo más puro y más simple y minimalista posible. Entonces eliminamos texto, eliminamos diálogos, etc. También porque a nivel narrativo no queríamos contar una historia de forma muy directa. Es decir, no quería explicar la historia de una niña que se llama, pues yo que sé, Marta, que vive... ¿Tiene nombre? Bueno, la llamamos Gris, pero bueno, es algo... Mira, esta escena, si queréis la cuento. El juego, como os he contado, empieza en blanco y negro y vas avanzando y vas descubriendo dos colores. Y aquí es el primer momento en que te encuentras esta mano rota y consigues el color, el primer color que consigues, que es el rojo. Es un poco la mecánica principal del juego, tanto narrativo como de gameplay. Y estas escenas, pues las cuidábamos mucho con la acuarela y tal, para conseguir como un momento épico donde el mundo se va pintando. Y es lo que tienes que conseguir durante las tres horas, ¿no? Ahora ya tienes el color rojo, te faltan los otros y tienes que ir avanzando en busca de estos dos colores del juego. Que todo esto es una metáfora para explicar un proceso, una evolución del personaje. Hay una cosa... Ahí se ha saltado un lombro. Ya tienes el rojo, por si alguien no lo había entendido. Otra cosa a mí me obsesiona esto. Este efecto de acuarela es precioso, es muy bonito. Igual que los movimientos de la chica, que son, para que no sepa, digamos que tiene pocos frames, es como poco fluido el movimiento y eso es intencionado. ¿Cómo animaste al personaje? ¿Lo animaste con un motor gráfico, que es como se hace normalmente, o quisiste hacerlo más complicado? Bueno, yo no lo animé. Teníamos un animador muy, muy bueno, que de hecho ganó un Ani Award, que es como el premio más importante del mundo de animación. Y básicamente es un chico que viene de la animación tradicional. Es decir, todo esto está animado a mano, o sea, frame a frame. Frame a frame me refiero a que cuando veis la chica andando, pues ahí hay quizás 30 dibujos de la chica. ¿Y los hiciste todos tú? No, no, yo no. Ah, vale, vale. Tú hiciste el concept y ya... Exacto. El keyframe, que se dice que es el dibujo clave para que el animador, a partir de ese dibujo, pueda entender todo el movimiento. Pero el trabajo de animador es crear ese movimiento. Como hacía Disney hace 50 años. Sí. Bueno, cualquier película de animación ahora mismo se hace así también. Lo que pasa es que hay mucho 3D. Pero bueno, Klaus, por ejemplo, que ha ganado muchos premios, es 2D y 3D y también hay mucho de esta técnica, por ejemplo. Pero sí, para que lo entendamos todos, es como se animan las pelis de Disney de toda la vida. El Rey León, Aladdin, lo que sea. ¿Y el efecto de la...? Las acuarelas. De la acuarela. Claro. Uno de los objetivos principales de Gris era que... Yo siempre pensaba... Claro, mi background es como ilustrador, ¿no? Y siempre buscaba la idea de que te sintieras perdido o dentro de un mundo totalmente ilustrado. Y para hacer algo así, tenía que recurrir a técnicas de esto de ilustración pura. Y entonces pusimos texturas de papel por encima. Yo pinté todo de manchas de acuarelas en hojas. Las escaneé. Y las pasamos al programa, el Unity, que es el programa que hemos utilizado para crear el juego. O sea, todo está hecho a mano y después integrado de forma digital. Pero si ves una mancha de acuarela, es que yo la pinté... Es que la hiciste todo, ¿no? Sí, sí, ahí con el pincel. Vale, vamos a dar paso a las preguntas. No sé si tenéis alguna. Mientras movemos micro y alguien si quiere levantar la mano, voy a hacer una del chat. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, ahí está. Vale, pues podemos dar por ahí. Primero la del chat. Nos preguntan, ¿el diseño de la chica está influenciado en alguien o es todo idealizado? No es nadie en especial. He dibujado mucho a mi pareja, que está por ahí. Está con mi hijo, Clara. Y todos mis dibujos recuerdo un poco a Clara. Esto siempre me lo recuerda todo el mundo que me conoce. Pero no es nadie en especial. Es decir, es un personaje... Es que no tenía ni nombre al principio. Es como... Es lo que intentaba contar antes, que me he liado con otra cosa, que no queríamos contar una historia muy precisa para que todo el mundo que jugara a este juego se pudiera sentir... pudiera empatizar con la historia. Si cuentas una historia muy precisa de una chica de 15 años que vive en Utah y tiene la madre enferma, pues solo va a empatizar esa gente de Utah. Entonces, nosotros buscamos más transmitir emociones sin entrar en el detalle. Entonces, el personaje casi no tiene nombre, no sabe muy bien su edad. Es como más un símbolo de... Bueno, un avatar que podría ser cualquiera. David está jugando súper bien, por cierto. No lo teníamos contratado ni nada. Lo está haciendo muy bien. ¿Teníamos las preguntas? Tengo dos preguntas. La primera es... ¿Hay niveles o colores escondidos que tenemos que ir con un código...? No, es un juego que es bastante lineal en ese sentido. Como queríamos contar una historia muy concreta y con un ritmo muy concreto, no buscamos como... Sí que en los juegos es muy típico que haya muchos coleccionables, muchas misiones secundarias y cosas extras. Y en este juego hay bastante poco de esto. Sobre todo para no cortar el ritmo que queríamos de una experiencia de tres horas, cuatro, muy concreta. Y la segunda es... ¿Tenéis previsto un versión de dos o...? Un siguiente. De Gris no, porque creo que es una historia muy... que acaba... está cerrada y sería... aprovechadme quizás del éxito que más o menos ha tenido, pero sería algo muy forzado. Pero sí que vamos a continuar haciendo cosas porque nosotros creamos el estudio, yo y mis dos socios, solo para hacer Gris. Solo queríamos crear un juego y después yo tengo mi trabajo y ellos tenían el suyo o podían volver a sus respectivas empresas. Y esta era la idea principal, parar dos años, hacer nuestro juego. Pero la verdad es que ha funcionado tan bien. Esto... Bueno, sobre todo también nos han dado muchos premios. La verdad es que estamos muy, muy contentos y sorprendidos, sobre todo de... la recompensa y la... bueno... ¿Cómo decirlo? Lo bien que ha ido, ¿no? Que tenemos ganas de continuar, intentar hacer más videojuegos que... que vemos que más o menos se nos da bien, ¿no? Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Pero no un Gris dos, para que me entiendas, sino otra historia. ¿Detrás había otra pregunta? Sí. Antes he comentado que no hay diálogos ni texto ni nada para hacer más limpia la experiencia y tal. ¿Esto fue desde el principio así? ¿O intentasteis primero poner texto y visteis que no funcionaba? Entonces lo regalasteis. No. La verdad es que esto estaba decidido desde el inicio, sí. Porque... Es que a mí me gusta contar mucho las historias de forma visual. Me gustan los cómics a veces que no tienen ni texto y que con las viñetas puedes entender lo que va sucediendo. Y no, era una decisión estética. Y no me quería liar con esto, con el texto, con una historia demasiado concreta. Intentar hacer una storyboard de un juego y que se pudiera entender una historia o intentar transmitir algo con solo imágenes y música. ¿Cómo hicisteis la tormenta esta? Ostras. Esa costó, ¿no? Por cierto, ir pensando más preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Luego dentro de un rato seguimos. Pues mira, te diré cómo es esto. Compramos una batería de... Esto es muy... Dentro del proyecto, ¿eh? En internet hay vídeos de... Básicamente son unos vídeos de gente tirando tinta china en unas peceras y grabado, ¿vale? O sea, tenéis que imaginar gente que tira tinta china, cae en el agua y hace este efecto. Y, bueno, esto se utiliza sobre todo en postproducción para publicidad y postproducción en general audiovisual. Y cogimos este efecto, lo cambiamos de color, lo transformamos un poco, pero bueno, lo compramos en internet. Pero siempre con este objetivo de que sea real, ¿no? O sea, realmente esto es tinta china avanzando en... Bueno, en una pecera. Tal cual, sí, sí. Yo tengo una pregunta porque hay una cosa que es una de las ventajas de los videojuegos, es la interacción, ¿no? Es lo que lo diferencia de otras artes. Pero claro, el problema de la interacción es que cuanto más libertad das al jugador, que haga lo que quiera, peor es la experiencia. O más distinta de lo que tú querías. Y si quieres que sea exactamente la que tú quieres, le das menos margen al jugador, ¿no? Pues mira, eso es lo difícil de diseñar videojuegos. ¿Dónde está el equilibrio? Porque, perdona, porque David está... ¿David era? Sí, David está jugando muy bien, pero podría jugar muy mal y entonces la experiencia no es la misma, ¿no? Exacto. De hecho, uf, yo me pongo muy nervioso viendo streamings de Chris porque digo, si yo quería contar esto, no lo está entendiendo, te rayas en ese sentido. Es lo difícil de diseñar. Evidentemente tiene que ser una experiencia interactiva. Si no, haríamos una película de animación porque es otro medio. Pero a la vez quiero que el ritmo sea el que yo quiero, ¿no? No quiero que nadie se encalle en ningún momento para contar la historia en un ritmo que yo quiero. Entonces, por eso, por ejemplo, decidimos hacer un juego muy accesible, tirando a fácil. No te mueres, por ejemplo. No te puedes morir. Esto también es una decisión que creo que a nivel narrativo es importante porque sería muy contradictorio que te pudieras morir. Además que es como un estigma que queríamos quitar de los videojuegos. No hay muerte en este juego. Y ahora me he perdido, perdona. Estás hablando de la interacción y del ritmo, de intentar conseguir que la gente tenga el ritmo que tú quieres. Pero sobre todo esto, decidir un poco este equilibrio de dar libertad al jugador, pero llevarlo de la mano lo máximo posible. Y en ese sentido, decía antes, es muy difícil diseñar para que todo el mundo lo entienda. ¿Notas diferencia entre la gente que es gamer, que yo cojo el mando y digo, vale, la A para saltar, porque hay cosas que son como convenciones y hay gente que a lo mejor ha llegado a los videojuegos por primera vez con gris? ¿Se nota la diferencia? Mira, nosotros como cuando testeábamos y pensábamos así a nivel diseño, queríamos que a alguien que no hubiera jugado nunca se pudiera pasar este juego. Es decir, nuestro objetivo era, por ejemplo, lo testeábamos en esto, en alguien que su pareja no jugaba o lo que sea, ¿no? Y si se encallaba esa persona, pues teníamos que repetir el puzzle o lo que fuera, porque nuestro objetivo era que todo el mundo se pueda pasar, o sea, cogiendo coleccionables y todo. Sí, no, no, es que va a lo pro, ¿eh? Esto es nivel pro, sí, sí. Y nada, intentar hacer una experiencia muy accesible y que todo el mundo se pudiera pasar este juego y diseñar en ese sentido. De hecho, todos los puzzles que son un poco más complicados siempre los dejamos para cosas más secundarias. En el camino principal nunca te encontrarás algo que sea muy, muy difícil de resolver. Este era el objetivo conmigo. Una pregunta antes de dar paso a más preguntas y pensándolas. Es el tema de la música, ¿no? La música es muy importante en el juego justamente para acompañar narrativamente. Las músicas de videojuegos son muy complicadas porque tienen que saltar en el momento que alguien hace algo. Pasa lo mismo, sí, sí. De hecho, claro, esto fue un dilema porque es esto que tú dices, tú puedes comprender un tema que dura dos minutos veinte súper bonito y quieres que en el minuto dos sea el momento más épico de la canción, pero si el jugador se queda quieto, esto ya no va a pasar. Claro. Entonces es muy difícil diseñar la música para videojuegos por esto que estamos contando, ¿no? Entonces hay momentos que sí que yo quería que... De hecho, ahora vienen unos momentos más bonitos que se sincronizan muy bien la música con el arte. Y si queréis voy a contar esta escena que va perfecto para esta pregunta. Aquí acabas de conseguir el primer poder que el personaje va adquiriendo nuevos poderes, ¿no? Para ir evolucionando en la historia y ahora te puedes transformar con este cubo, ¿no? Entonces, ahora te viene una tormenta de arena y para ir avanzando tienes que... O sea, has entendido que acabas de adquirir este poder, ¿no? Entiendes que el cubo es más fuerte y entra la música. Es que está un poco flojo, pero... Vale, guay. Ya veréis. Ahora... Justo quería que cuando salieras de la tormenta la música subiera. Bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, sincronizar esto fue como cuando salga la tormenta que la música sea súper épica. ¿Por qué? Porque hay un templo con unas mujeres aquí llorando. O sea, como sincronizar imagen y música al máximo. Bien, David. Muy bien, ¿eh? Lo has hecho perfecto. Me veo, ¿está bien? Está jugando perfecta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta que tengamos por aquí? ¿Aquí delante? ¿Ahí detrás también? No sé dónde están los micros. ¿O ahí al fondo? Al fondo, sí. Dime. ¿En qué te has basado para crear todo el juego? ¿Para crear todo el juego en qué me he basado? Mira, pues, normalmente en industrias de videojuegos pasa una cosa que los autores se fijan mucho en otros videojuegos. Y nosotros somos un equipo, de hecho creo que en el 70-80% de Nómada Studio, nuestro equipo, no había trabajado nunca en el mundo de los videojuegos. Así que teníamos como referencias de otros mundos. Pues del mundo de los videoclips, del audiovisual. Nos hemos basado mucho en las películas de Ghibri, que supongo que conoceréis, ¿no? La princesa Mononoke, Viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, etc. También de cómic francés, cómic japonés. O sea, la verdad es que fuimos picoteando de distintos sitios. Evidentemente también de los videojuegos, me gusta mucho el Journey. Si no habéis jugado, es un juego muy referente para Gris. Limbo, Inside, todos estos juegos independientes tan bonitos. Mundo en Valley, bueno, es que todos estos juegos fueron los que me incitaron a empezar esta movida. ¿Más preguntas? Ya te lo conoces bien, el juego, porque estás... No, no, está, vamos, no pierdo el tiempo. No sé, había manos por aquí, por aquí delante, por ahí. Si no os importa, puedo hacer una pregunta y paso el micro ya, y ya me callo. Adelante. La fase de testeo, antes lo has comentado un poco por encima, pero como esto no es triple A, digamos, entiendo que tampoco había un super presupuesto. ¿Cómo habéis testeado esto para la gente que no sabe jugar o que nunca ha jugado? ¿Familiares solo o...? No, aparte de lo que podríamos hacer nosotros, que yo dejaba jugar a mi pareja, amigos, etc. Este juego lo financió Devolver Digital, que es un publisher americano, y ellos tienen un equipo en Polonia que testean de forma... Es un equipo de testers, es una empresa que hace test. Y nos mandaban reportes cada semana de, pues, que encontraban fallos o... Bueno, el primer testeo en realidad es cómo se entiende el juego, y me acuerdo que esto fue muy gratificante porque, claro, pensar que ahora ha funcionado bien el juego y todo son alegrías, pero nos pasamos dos años haciendo esto sin recibir ningún tipo de feedback, solo con cuatro amigos, la pareja, etc. Y tú no sabes si el juego es bonito, si va a quedar bien, si va a vender, si va a funcionar, o si te has pasado dos años haciendo el loco, ¿sabes? Y va a ser un total fracaso. Y cuando mandamos el juego a testear a esta gente de Polonia, nos mandaron unos... ¿cómo se dice...? Unos reports o como ese. Sí. Que estaban flipando, como es el mejor juego que hemos testeado en cinco años, ya sabes, es una pasada, es increíble lo que estáis haciendo. Y aún faltaba como medio año para acabarlo y fue como, wow, vale, vale, creo que estamos haciendo algo que va a estar bien. Y fue la primera vez que vimos como esto, un feedback muy positivo. Esta parte me encanta, por cierto, perdona, no te quiero cortar, pero este trozo me flipa. Mira, aquí yo siempre intento contar que la protagonista tiene que superar... Es un juego de superación, sobre todo, ¿no? De avanzar, de progresar. Y aquí se encuentra con una silueta oscura, que es ella misma, ¿no? Y de ella misma salen con unas mariposas negras, que esto irá evolucionando durante el juego. Y son un poco los miedos, las trabas que te pone a la vida y que tienes que superar y descubrir un poco que salen de tú misma, ¿no? Es un juego metafórico en ese sentido. Y es el inicio de este personaje antagonista del juego. Estas mariposas negras que más adelante se transformarán si llegamos en un pájaro, etc. Ya lo veréis. Ahora sí, por aquí delante, exacto, sí. Yo te quería preguntar, yo soy usuario de juegos indies, ¿no? Porque te aportan experiencias distintas en muchas ocasiones. Y soy pro-formato físico. Entonces, quería saber qué dificultades habéis encontrado a la hora de lanzarlo en formato físico, ya que no ha salido de forma regular. Es complicado todo este tema porque cada vez hay más. Dimitrant, bueno, ya conocerás. A mí también me gusta mucho tener formatos físicos. Y empiezo a ser un poco coleccionista de esto. Y esta parte no la he llevado yo. La he llevado más Devolver y tal. Pero sí que ves que hay cuantos más intermediarios es todo más complicado. Y básicamente lo hemos hecho con Special Reserve, que es una empresa que trabaja únicamente con Devolver y publica sus videojuegos. Y un poco se han encargado ellos de hacer la edición física. La verdad es que cuando la recibí está súper bonita con el libro de arte y tal. Así que no tengo ninguna queja. Pero sí que ha sido como muy largo, muy laborioso, mucho trabajo. Y mucha gente de por medio. ¿Eso? Perdón. Sí, ya está. Enlazo con una pregunta que han hecho en el chat, que es si el juego se ha visto censurado o afectado de alguna forma desde vuestra idea inicial a cuando entra Devolver. Entonces, para que la gente entienda, Devolver es un publisher. Quiere decir que financia el juego y os ayuda a distribuirlo. ¿Es más o menos eso? Hace marketing y realmente nosotros no teníamos ni para comprar las sillas del estudio. O sea, no teníamos, bueno, nada. Nuestros ahorros puede tener una persona normal y corriente. Así que realmente nos pagaron toda la empresa. O sea, existimos gracias a ellos. Evidentemente se llevan un porcentaje del juego, como es lógico. Pero hicieron marketing a todo el capital de Nómada Studio. Y la distribución, si es física... Pero ellos son famosos por no interferir mucho en el proceso. Lo bueno de Devolver es que siempre quiero trabajar con ellos porque realmente a nivel creativo ellos venían a Barcelona y decían no, no. O sea, nosotros confiamos 100% en la idea que nos vendisteis. Nos gustaba la demo que les presentamos. Y no nos vamos a meter nunca con el apartado creativo, el apartado que más me toca, ¿no? Y para mí esto es súper importante porque sí que hay publishers que te piden como... Pues pon aquí un DLC, pon micro... Es que no es lo normal. No. O sea, esto de Devolver no es lo normal. Pero es un Palisir que tiene muy buena fama en ese sentido y yo lo recalco que, ostras, se han llevado súper bien. Y hemos podido hacer los juegos que nosotros queríamos, que esto es lo más importante. ¿Alguna pregunta más en ese...? ¿Por ahí? Por ahí había... Perdón, ¿eh? Que no sé que llegaremos a todos. Que si en el juego hay enemigos. Pues mira... Buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay un solo enemigo, que son esas mariposas negras que hemos encontrado hace poco. Y más adelante se va a transformar en otro personaje, como un enemigo... Será como un boss, un jefe, ¿sabes? Hay uno solo. Pero no hay enemigos. No hay enemigos tipo... Juego tradicional, no, no, no. Bueno, pero está la Tormenta, por ejemplo, que es un enemigo que no puedes derrotar, pero sí lo puedes... Hay obstáculos, exacto. Pero enemigos en sí, no. Por ahí había también otro, sí. Sí, hola. Quería preguntarte, cuando tú tienes tu vida, eres ilustrador, te da bien y tal, te decides meter en este proyecto, ¿hay algún momento, entiendo que más bien al principio... De correr, ¿no? Sí. Oye, ha sido una idea, pero... No, no, porque... Para empezar, que fui yo quien decidí hacer esto, tenía muchas ganas de cambiar y hacer este juego, y tenía... O sea, mi objetivo siempre era, lo tienes que acabar y lo tienes que acabar lo más bien posible. O sea, nunca me... Nunca dudé de... O sea, dudaba de que funcionara o que se vendiera bien o mal, o que quedara bien o mal, pero de la elección de hacer un videojuego no dudé, porque tenía muchas ganas de... No sé, había hecho libros, había hecho carteles de cine, yo qué sé, anuncios de tele... Es que quería hacer un juego y era lo siguiente que quería hacer, y no quería parar hasta acabarlo, sí, sí. ¿Y has podido combinarlo o te has dedicado difícilmente a esto? Empecé con la idea de poderlo combinar con proyectos de publicidad o cosas así, pero es que es imposible, ¿eh? Es que esto te pide... Bueno, te pide de la vida, ¿eh? O sea, muchas horas. No, no, es imposible combinarlo y si me salía algún trabajo, antes de contarlo, algún proyecto de un, dos días de publicidad y bien pagadito, una cosa que puedes hacer, pues lo hacía, pero quizás hice dos o tres al año, o sea, muy poco. Paré casi en seco, mi... como ilustrador. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más por aquí delante? David, no puedes jugar y preguntar al mismo tiempo. No, no, ahora vas tú, antes que vaya esta chica. ¿Estás bien por eso? Sí, tú sigues, ¿eh? Se lo está platinando, ¿eh? Sí, se lo está haciendo, vamos. Yo quería preguntar, bueno, has comentado antes que te habías inspirado en Gimblee y en películas de anime para hacer la ambientación. Bueno, a mí me llamaba la atención porque tú siempre has trabajado más la figura de la mujer. Entonces, si había parte de tu creatividad cuando creas la ambientación o las atmósferas, no sé cómo describirlo. Sí, había parte de mi creatividad en los escenarios, quieres decir, o... Perdón, ¿eh? Sí, por ejemplo, pues me llama mucho la atención que los bosques, pues los árboles son cuadrados. Sí. Y este tipo de cosas. Sí, o sea, sobre todo, claro, yo venía de mi background como ilustrador, es sobre todo la figura femenina y la mujer, la belleza sobre el cuerpo femenino. Y también en este afán de cambiar y buscar cosas nuevas, tenía ganas de dibujar arquitectura, escenarios, composiciones, como... Es que mi objetivo sobre todo era aprender nuevas cosas. Y los árboles cuadrados, por ejemplo, es una decisión de dirección de arte. Yo quería que el juego fuera muy 2D, muy minimalista y muy geométrico. Si te fijas, el vestido es un triángulo, las mariposas son triangulares, toda la fauna y la flora es geométrica, los árboles son cuadrados, las flores son círculos u otros triángulos. Todo es como súper geométrico, muy plano. Si os fijáis, todo está como encajado casi en una cuadrícula, ¿no? Todo es muy geométrico, por así decirlo. No hay nada de perspectiva, no veréis nunca un suelo con perspectiva, una sombra. Es todo muy... Bueno, es dirección de arte pura y dura. Y nada, sobre todo esto quería probar cómo se me daba ver esto dibujar arquitectura, ¿no? Después de pasarme 8 años dibujando a la mujer, pues probar nuevos caminos. Era un poco las ganas de evolucionar, sobre todo. Que el estilo te lo marca un poco la dirección. Sí, la dirección de arte para mí es el estilo, sí. Bueno, la dirección de arte es que lo es todo. Es qué paleta de colores, qué tipo de arquitectura, todo. Es que realmente fui el director de arte, es como qué visión estética quieres darle al juego, sí, sí. No sé si me he explicado. David, a ver si puedes, o por el camino tú quieres preguntar también, sí, pues aprovecha. Bueno, yo sé que es por el tema geométrico y tal, pero con el tema del traje empezaste poniéndole como decoraciones de ojos y triángulos y tal. Primero mucho más barroco el juego, sí. Y luego incluso con una manga y tal, pero ¿por qué acabó así? Bueno, sobre todo porque fuimos simplificando. Esto lo conté ayer, ¿no? Que hicimos una presentación y al principio el personaje tenía como mucho detalle en el vestido. Pero después nos dimos cuenta, por ejemplo, si veis, jugamos mucho con la cámara. Hacemos zoom-ins, zoom-outs, porque la composición de cada plano la miré mucho, ¿no? La cámara, lo que quería enseñar y me di cuenta que a veces el escenario era tan grande que quería echar muy para atrás la cámara para enseñar bien el escenario y darle más importancia en ese momento al escenario que el personaje principal. Después hago zoom-ins y le doy importancia a la chica, ¿eh? Pero bueno, ir variando. Entonces descubrí con los zoom-outs que si le ponía mucho detalle a la chica se emborronaba realmente, no funcionaba. Y funciona mucho mejor una mancha gris que sea muy icónica, ¿no? Un triángulo gris con una cabeza azul que desde lejos se pueda entender. Que si le das mucho detalle en el vestido se perdía todo con los zoom-outs. Es de esto que vas descubriendo cosas sobre la marcha. Y en cuanto a los edificios, por ejemplo, esto de las columnas y tal, ¿te despierta en el mundo griego? Mira, aquí lo que miré más para la arquitectura fue... Conocéis ya Shadow of the Colossus, Last Guardian, todos estos juegos. La arquitectura de este tío, bueno, de este tío, de este equipo, me gusta mucho y me basé por ahí. También de un escultor que me gusta mucho, que no me acuerdo el nombre, pero lo tengo en Instagram, que también hace como un rollo similar a esto. ¡Hostia! Lo que acabas de hacer... Hostia, muy, muy... Hemos elegido, bueno, hemos elegido no, ha sido el primero que se ha ofrecido. No, no, Locafet. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, espera que cabe. ¿No se habías acabado? No, sí, sí. Vale. Has dicho que te gusta probar el mundo de la publicidad, bueno, todo eso. Pero ahora que ya has hecho un videojuego, has dicho que quieres hacer más, no un Gris 2, pero ahora ya eres creador de videojuegos o durante un tiempo... O sea, me gusta tanto definirme porque, yo que sé, hace poco me empadroné en Terrassa y me preguntaron ¿qué eres? O sea, de profesión y digo... A mí también me pasa. O, yo que sé, pues ilustrador, dibujo, director de arte es como muy raro. No me sé definir muy bien. Creo que me gusta estar encima del diseño, de la historia y sobre todo del arte, pero creo que mi mejor skill me sale en inglés. Sí, la habilidad, ¿no? La habilidad, sí, es la dirección de arte. Aunque estuve muy encima del diseño y de otras, de casi todo. Me gusta dirigir realmente el proyecto, pero, ostras, yo soy bueno en dirección de arte sobre todo. Sí, sí. Así que, yo creo que director de arte sería una buena descripción de mi trabajo. David, ¿qué nos quieres contar? Bueno, sé que... Iba jugando, ¿te imaginas? Sí, es un todoterreno. Da pie a que cada jugador tenga su propio significado del juego. Y mi pregunta es, supongo que habrás leído significados diferentes a los que tenéis originales. Sí, de hecho... Ay, perdón, acaba, acaba, acaba. ¿Cuál es el que te ha parecido más interesante o incluso que te ha gustado más que el tuyo y todo? Pues mira, la verdad es que de las pocas cosas que cambiaría yo en el juego, después de dos años casi no tocaría nada porque también me sale mal. Bueno, es como una obra que terminé con unas ideas y tampoco quiero cambiarla. Pero sí que nosotros tenemos un final secreto, que si consigues todos coleccionables, hay nada, diez segundos como de un final que es muy nuestra idea de lo que ha pasado. Y realmente esto quizás lo quitaría, porque cuando ves ese final secreto, es como desautoriza o entra en contradicción a finales más personales que ha podido tener. Es como decirle a alguien esto que la película que tú te has montado está equivocada, ¿no? Sí, y esto me parece mal. Me parece que yo tengo mi propia conclusión de lo que ha pasado aquí, de lo que pasa en este viaje, pero es una conclusión casi personal. Realmente yo lo que quiero es dejar unos elementos, unas metáforas, unos símbolos y que cada persona, dependiendo de sus vivencias, pues yo qué sé, dependiendo de sus traumas, sus duelos, lo que sea, llegue a sus propias conclusiones. Y no soy nadie realmente para contradecir eso. Entonces unas cosas que quitaría esto como la conclusión que nosotros sacamos que estuviera en el juego. Creo que no funciona. ¿Y hubo alguna que te llamara la atención? Es que todas van muy a la par. Todo el mundo se habla mucho de que es un proceso de depresión, un proceso de duelo. Para mí es un proceso de duelo de ella a ser ha muerto alguien, para que nos entendamos. Pero hay mucha gente que lo ve como algo más de ella misma, que tiene que superar una depresión, que no es que haya muerto nadie, sino que tú mismo tienes que superar un proceso de interior. Y yo no lo veía así cuando empecé a leer muchas críticas o opiniones. En ese sentido, pues me gustó casi más. Entonces es esto, que creo que para el siguiente no me voy a mojar tanto en lo que significa para mí, sino, hey, esto es para todos. Hay una pregunta en el chat que nos dicen, justamente por ahí, ¿no? ¿Qué críticas ha habido, por ejemplo, de parte de comunidad muy gamer que a lo mejor pueden encontrar el juego fácil? ¿Eso os ha llegado también? Sí, la verdad es que soy muy poco de leer este tipo de cosas. Tenía ganas de pasar página y pensar otros proyectos y no me puse mucho en foros y a leer y tal. Pero sí, evidentemente, si vienes de jugar Super Meat Boy o vienes de jugar Fortnite, esto te va a parecer muy lento. Lento y fácil, ¿no? Te va a parecer muy, muy lento. Pero éramos conscientes de que nosotros queríamos hacer esto. Si hubiéramos querido, hubiéramos puesto misiles y metrañetas, pero no quisimos. Entonces, es una crítica que tampoco me puede afectar porque realmente queríamos hacer este tipo de juego. Evidentemente, habrá mucha gente que nos va a gustar. Somos conscientes. Y hay mucha gente que le ha gustado. Perfecto. Hay muchos juegos, realmente. ¿Alguna pregunta más por aquí o si no seguimos? Sí, por ahí detrás que él no ve. Tú, como ya has hecho, pues... Ahora nos acercamos ya al segundo momento de conseguir el segundo color. ¿El azul es? Es el verde. El verde, vaya. Me lo he pasado, eh, pero... Tranquilo. Y un poco la idea también era que, como es un juego muy progresivo, lo que le dije a la banda de música Berlinist, que son súper buenos, buscaron Spotify Berlinist, son de aquí de Barcelona, muy buenos. Les dije, como esta escena se va a repetir, ¿no? Te vas a seguir encontrando manos y cada vez están más construidas y cada vez vas aumentando más colores. ¿Por qué no hacéis un tema musical que siempre sería el mismo, pero vais aumentando de... vas añadiendo instrumentos, ¿no? Así también la parte gráfica va evolucionando, se va como rellenando y la música pasa lo mismo. Es un tema que cada vez tiene más... Bueno, ahora lo veréis. Qué bueno, pues no me fijé en eso, ¿eh? Hay, bueno, mil detalles. Perdón, ¿eh? Ahora... Sí, ahora. Verde. Que quede claro. Que quede claro. ¿Cuál era tu pregunta? Oye, es un espectáculo ver esto, ¿eh? Gracias. Yo quería preguntar para alguien que viene del mundo de la ilustración, ¿qué cosas buenas y malas aporta algo que es diferente en el sentido de que hay una persona que interactúa? O sea, la experiencia, ¿cómo cambia a nivel de diseñarla? Sí, bueno. Porque alguien tenga que estar ahí... Sí, bueno. Es lo que explicábamos un poco antes, ¿no? Sobre todo si tienes una visión más de cine, ¿no? De decir, yo quiero que pase esto en ese preciso instante, en el mundo de juego no funciona así. Entonces, sí que buscábamos como momentos de estos de paro a la acción, como lo que acabamos de ver en la mano. Me quedo para mí estos 20 segundos, que empiece la música, las ecuaderas, no sé qué, y esto es mío, 100% cerrado, y después la exploración es más del jugador. Entonces íbamos intercalando un poco estas dos escenas. Y como ilustrador, por ejemplo, recuerdo que... Aún no puedes con esto, no tienes la vida. Sí, perdonad. Recuerdo que yo venía de esto, del mundo de la ilustración, que una de las cosas que más me chocó es que, claro, yo a mí me pedían hacer, yo qué sé, un cartel para una película de cine. Y a mí me da igual si el PSD, es decir, el Photoshop, el archivo, pesaba dos gigas o tres, lo mandaban a WITANSFER e imprimir. Y llegué a Nómada, con mis socios, me dijeron, no, 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 aquí la memoria, o sea, las megas, todo, es muy importante. El espacio de memoria que el juego tiene que, claro. Es una de las cosas que más tuve que aprender y a saber optimizar mi ilustración. Y yo qué sé, por ejemplo, cada columna no es única. Todo esto está hecho por elementos, por ases, que se llaman en el mundo de los videojuegos. Y los vas invirtiendo, rotando, para que no sean todas iguales. Pero todos son elementos que se van montando para optimizar, sobre todo, memoria, que es lo más importante para que el juego rinda a buen nivel, ¿no? A 60 frames que queríamos, etcétera. Tuve que aprender, ¿no? Un poco es lo que buscaba, aprender un nuevo oficio, básicamente. Una pregunta que nos llega por el chat es si se quedaron algunas zonas o algunos conceptos en el tintero, nunca mejor dicho, y no salieron. Y también lo vinculo con el libro de arte que habéis hecho del juego. No sé si ahí hay cosas que la gente no lo ha visto. Sí, tal cual. Hemos sacado un libro de arte, hago un poco de spam aquí, con Norma. Y, claro, nosotros, por ejemplo, hicimos como ayer lo contaba, más de mil concepts, o sea, dibujos de escenas para el juego. Pero, claro, evidentemente, tanto no entró nunca en el juego. Y nos daba mucha pena, ¿no?, que se quedara en un ordenador en nuestro estudio. Y, por suerte, en el libro de arte, pues, un poco sirve para esto, para enseñar todo el trabajo que hay detrás de un videojuego tan cortito, pero que necesita tantas ideas de arte y que muchas, al final, no salen. Sí, sí. Ahora hemos entrado en otra zona. Vas adquiriendo nuevos colores, ¿no? Esta es la tercera zona, ya tienes el rojo y el verde. Y tuve que diseñar esto, un bosque con solo dos colores, ¿no? Todos los árboles son rojos y la vegetación es verde. Y lo veis, todo es muy, muy geométrico. Todos son triángulos, personajes circulares. Aquí hay uno que se va escondiendo, si de cerca se esconde. Mira, este personaje es guay porque tengo un muy buen amigo que se llama Gintio, que es artista. Y dije, hey, dibujame un personajito que lo voy a meter sí o sí. Y dibujo este. Y mola, mola mucho. Yo te quería preguntar también por la parte, no más negativa, pero a lo mejor más compleja. Primero, vosotros sois una excepción. Es decir, nadie en su primer videojuego tiene tanto éxito. No. La mayoría de videojuegos no tienen éxito. Ya. No, no es por ponerte, pero la presión de qué hacemos ahora... Calla, calla. Esto lo tengo yo... Lo llevo fatal, lo llevo fatal. Pues por esto te pregunto. Lo llevo fatal porque... O sea, así a modo de resumen... Mira, para que os hagáis una idea. Nosotros hicimos una pequeña porra con el equipo antes de que saliera el juego. Esto a veces lo he contado. Hicimos una porra de cuántas unidades se van a vender. Así para que entendáis, a partir de 70.000 copias vendidas de Gris, empezamos a tener beneficios. Es decir, se cubrían los gastos que había costado el juego a partir de 70.000 copias. Entonces, entre los tres socios, me acuerdo que Roger dijo que era el más pesimista, 80.000 copias. Que bueno, ya eran 10.000 más, ¿no? Que ya no es perder dinero, que ya está bien, sí. Adrián, 100. Y yo dije 120, 130, algo así. Como de rollo, vaya flipado, duplicar el coste. Y entre todo el equipo, más o menos, era esto, entre 100 y 200 copias vendidas. O sea, ha pasado un año y estamos muy cerca de vender un millón de copias. Es decir, las expectativas han superado las... Hemos superado las expectativas, pero bueno, por 10. Entonces, es lo que os contaba un poco. Nosotros queríamos hacer un videojuego, quitarnos esa espina de encima. Espina, perdón. Espina. Y ya está, y volver a ilustrar sin problemas, ¿no? Pero bueno, ha ido tan, tan bien. Y no solo de ventas, es muy... sirve como ejemplo. Pero a mí lo que más me gusta es que, ostras, que vayas a Los Ángeles y estén en un premio de primer nivel como los Game Awards o un ENI, que son los Oscars del mundo de la animación, que compites contra Pixar. Es que no hemos ganado todo, la verdad, es que ha sido flipante. Entonces, claro, es una empresa que lleva dos años. Esto es nuestro primer juego y es el rollo. Vale, vale. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Da un poco de mal rollo. Entonces, lo que estoy intentando es quitarme presión. Voy a hacer un juego... Voy a hacerlo. Vamos a hacer, perdonad, que somos unos cuantos ya. Más pequeñito, más sencillo. Vamos a hacer una transición entre uno pequeño y otro grande, pero algo como muy modesto y que nos apetezca a nosotros y que sea lo que Dios quiera. Claro, porque la otra parte... Por cierto, esta animación me encanta. Esto es súper bonito, sí. Esto también está dibujado, ¿no? Sí, sí. Cada frame diferente. Todo está... ¿Pero son iguales en cada cubo? Los cubos sí, ¿no? Eso sí, sí. Aquí no había... Y aquí... La primera vez que falla David... Había la presión del público. En 50 minutos, o sea, está muy bien. Entonces, la otra pregunta es... De acuerdo, a nivel económico, la gente tampoco entiende que... Vale, lo habéis reventado, vale, estáis forrados, muy bien. Pero el siguiente juego te lo tienes que financiar tú. Y los juegos... O puedes financiarlo tú. Es decir, tener éxito... Lo dice mucha gente que hace videojuegos. Tener éxito es poder hacer el siguiente. Exacto. O sea... Es así, ¿no? Sí, sí. No es comprarte un Ferrari. Es decir, ostras... Ahora tengo los recursos para depender menos de publishers, que siempre está bien. Pero igualmente me gusta tener gente en Estados Unidos que te apoye, sea Devolver o sea quien sea, o Sony, Nintendo... Estamos en negociaciones, de hecho. Con mucha gente. Pero... Sí, sí. No es forrate. Es sencillamente que la empresa tira hacia adelante, que es lo más importante para mí. Poder seguir trabajando de esto. Que me paguen, por supuesto. Pero seguir produciendo juegos, sí, sí. Una pregunta antes de dar paso también a más preguntas de aquí. Una pregunta del chat. Dicen si fue difícil hacer una obra tan íntima, aunque el proceso sea tan largo, y si te emocionaste alguna vez creando el mundo o viéndolo... Es que, claro... Esto me lo han preguntado algunas veces, pero cuando lo estás dibujando... O sea... Es que si lo has pensado tú, no tiene el mismo efecto. Sí que es verdad que cuando... Me emocionaba sobre todo cuando me mandaban la música. Porque la música sí que... Yo decía, hey, aquí quiero expresar ciertas emociones, me mandaba los concepts y no sabía que me iban a devolver. Y es que me encanta este grupo, me encanta la música. No paro de repetirlo porque creo que han hecho un trabajo espectacular. Y es lo que más me emocionaba. Pero del arte es imposible porque todo lo que he pensado, dibujado yo... Ya lo has procesado emocionalmente antes, ¿no? Sí, es muy difícil verlo como en tercera persona, ¿no? De forma objetiva, es imposible. Una pregunta más por aquí, ahí detrás, sí. Hola. Hola. La meva pregunta és més si respon a alguna qüestió estratègica, això que comentàveu de quan apareix el vermell, després el blau o el verd, si té a veure amb les necessitats, potser, de la història, d'anar pintant els colors d'una manera o amb una idea cromàtica que tens tu? Per res, és aleatori l'ordre que vas aconseguint els colors. Comença amb el vermell perquè aquell moment i aquella zona volia expressar ira, fúria, ràbia, m'encaixava molt més el vermell que el verd, per exemple. Aquesta zona és molt més calmada, volem transmetre altres emocions i el verd encaixava més. És a dir, la col·locació dels colors de forma cronològica va anar així, va ser complicat col·locar els 5 colors i està molt relacionat amb el que volem expressar en la història i a nivell emocional la presa de colors. En fet, em va anar molt bé, petita anècdota, que hi havia un programa a TV3 que ara no recordo, us deia colors o alguna cosa així, us sona? Que parlava del significat dels colors, era super, super bonic, aquell programa, i em va ajudar molt per entendre una mica, bueno, tot aquest concepte. Sí, sí. I, perdoneu, ja que aprofito, feia la segona. Tira, tira. Per què no es relaciona mai amb ningú altre? O estàs sola? Sí, perquè és un viatge com molt personal. Es relaciona amb petits... Ara, per exemple, s'ha parlat d'un personatge, però volíem que fos un camí solitari, perquè és més un... com dir-ho? És una introspecció, no? Exacte, és molt introspectiu. I llavors, si començava a afegir personatges, diàlegs i tal, se m'escapava una mica del que volia explicar, volia que fos un camí solitari d'un... Com ho vols això, les petites ajudes de personatges com aquest. Ui, tienes que saltar d'aquí, si no, mal. ¿Te lo sabes de memoria? Sí, por supuesto. O sea, este juego quizás me lo ha pasado cien veces. No, mira, tienes que conseguir que te siga el personaje, el cubo. Y ahora te has hecho amigo lanzándole manzanas y imita tus movimientos. Es decir, si tú saltas, él salta. Exacto. Y haciendo así... Bueno, ahora puede pasar por arriba. Yo, ya que estamos ahora en un momento un poco más distendido y de humor, había una primera pregunta en el chat. ¿Qué opinas de que en el noticiario de TV3, cuando hablaron de Gris, pusieran una imagen del videojuego de la película Gris? Mira, pues mira, al final nos ha salido bien la historia, porque todo el mundo vio eso y me gustó mucho cómo rectificó y con qué elegancia rectificó TV3, con humor, además. Porque creo que... Bueno, básicamente, para poneros en contexto, se equivocaron y en el fondo... O sea, ganamos un Game Award, que es esto, los Oscars de los videojuegos. Algo que solo había pasado una vez en España, un estudio español, como algo muy, muy importante. Y para ilustrar el artículo en TV3, pusieron una imagen de Gris, la película de John Travolta. Bueno, del juego de la película de John Travolta. Quizá un peor, el juego de Gris, videojuego... Sí, sí. Tónico Loañas, en el WhatsApp, disculpándose, muy majos. Y después la rectificación me gustó mucho porque... Volvieron a poner el cartel mal de rollo, este fue el error, y no, perdonad, es esto. Y pusieron el cartel bueno de Gris. Así que, para mí, un aplauso y realmente... Ostras, qué bien tomarse los errores de esta forma. Una pregunta más que tengamos por aquí, aquí delante, ¿sí? ¿Os puedo pedir un poco más de agua por ahí? ¿O un vaso, si quieres? Sí, un vaso. Sí, hola. Bueno, has dicho que de entrada queríais hacer un juego así como cortito, un poco sencillito, os reunisteis tres o cuatro, ¿no? Los amigos o conocidos que conociste aquella noche. Y entonces mi pregunta es, ¿desde el principio ya teníais Devolver? ¿Entra en el proyecto? ¿En qué momento entra? Ah, te cuento. Muchas gracias. ¿Desde un buen principio ya teníais intención de que hubiera un patrocinador fuerte? Sí. Mira, muy resumidamente, nosotros decidimos crear una demo. Estuvimos seis meses creando unos quince minutos de una zona del juego. Y era muy parecido a lo que estáis viendo ahora. Ya tenía este nivel de acabado, para que nos entendamos. Y con esto nos fuimos a la Gamescom. La Gamescom es una feria de videojuegos en Alemania. Y ahí, sobre todo gracias a que en las redes sociales, más o menos yo ya tenía seguidores por el mundo de la ilustración, ya nos empezaron a contactar Sony y algunos publishers que habían visto algunos GIF e imágenes que había puesto yo. Y conseguimos reunirnos con trece publishers. Nosotros, con esta demo, necesitábamos capital porque era imposible hacer ese juego con nuestros ahorros. O sea, no llegábamos porque teníamos que pagar... Es que solo con nóminas de un equipo de quince personas es que no puedes con ahorros personales. Necesitas un publisher. Entonces, era imprescindible conseguir a alguien en esas reuniones. Y nada, nos reunimos con Devolver, Nintendo, Sony, Microsoft, EA... Y fueron seis meses de negociaciones con todos. Bueno, iban cayendo, ¿no? Algunos. Y al final nos quedamos con Sony, EA y Devolver. Sony cayó y EA básicamente hace un India al año y tiene como una Champions. Van haciendo como competición entre distintos indies y llegamos como a la final. Y nos dijeron, ostras, habéis llegado al final con otro y vamos a discutir si ganáis o no. Y ganó Sea of Solitude. No sé si habéis jugado. Fue el indie que ganó ese año y publicaron EA. Y al final nos quedamos con Devolver, que también era nuestra... O sea, preferíamos Devolver que muchos, la verdad. Sobre todo porque es lo que decíamos antes, que cuida muy bien los equipos, tiene muy buena fama a nivel de juegos indie. Así que, ostras, nos salió muy bien la jugada. Pero sí, imagínate que fueron seis meses de PDFs, reuniones, presupuestos, largo, largo y burocracia de la dura. Sí, sí, sí. Nos preguntan por el chat cuánto tiempo pasó desde la reunión en el bar de Gracia hasta decir, vale, la demo ya sabemos cómo va a ser. O sea, no de producción, sino decir, vale, ya sé dónde vamos. Es que ¿sabes qué pasó? Que en la reunión de Gracia yo les dije que quería hacer un juego de móvil, rollo, lo vamos a hacer mientras soy ilustrador y mientras vosotros estáis en Ubisoft. O sea, como en los fines de semana, unas horitas, algo pequeñito. Solo queríamos hacer un juego. O sea, hacer un juego, lo más óptimo posible y no parar toda tu vida profesional para esto. Así que fueron como muchos meses de ir probando hasta que un día nos reunimos, me acuerdo con Roger, el rollo o dejamos de trabajar nuestras cosas, esto va a quedar a medias tintas, lo vamos a parar. O hacemos de verdad o nada. Y fueron meses entonces. Sí, pero una vez nos pusimos en producción, en un mes o sí ya sabíamos lo que iba a salir en la demo y fueron después tres o cuatro meses más de ilustrar, animar, porque no teníamos nada. En seis meses en total hicimos la demo, pero pensarla en un mes, sí, sí. Yo quería preguntarte, aquí hemos visto la gente que se ha acercado antes a hablar contigo y tal, y vemos perfiles muy diferentes. ¿Tú tienes la sensación de que has abierto o con este juego habéis abierto el mundo de los videojuegos a gente que no conocía el mundo de los videojuegos y que lo perciben diferente y que de alguna forma habéis aportado? Yo creo que sí. Y por eso también es lo que pensamos de que gente que no era gamer pudiera jugar este juego porque pensábamos que teníamos un target del mundo de ilustración, gente que quizás no había jugado nunca a videojuegos y que le podría llamar la atención el arte, la música, y con esto se animaran. Por eso también nuestra idea más de marketing para que nos sintamos de hacer algo muy accesible, ¿no? Tienes que ir a la derecha, perdón. Quería preguntar también sobre eso. La gente que no juega datos videojuegos no lo sabrá, pero en la mayoría de videojuegos el personaje va de izquierda a derecha por un tema también cultural, de cómo leemos, etc. Entonces, en la mayoría de juegos siempre vas de izquierda a derecha, el instinto natural es de izquierda a derecha. Pero en este juego hay mucho movimiento hacia la izquierda y no sé si nos podrías contar por qué crees que es. No lo sé. ¿Puede ser que tengáis un diseñador zurdo? A veces pasa que es alguien zurdo y, por lo tanto, piensa más en... No, más que nada... Perdona, claro, te lo he dicho mal. Bueno, sí, tú hacia allí. Sí. Hacia tu derecha, sí. Pues no lo había pensado esto, la verdad. Aquí dentro hay como una cueva y tal. Perdónate, es que lo veía un poco perdido. Estaba dentro de esto. Pues no lo sé. Supongo que también tienes el punto de exploración, de perderte en este mundo y que no sea tan lineal hacia una sola dirección. Sí que es verdad que desde el Mario, el Sonic, todo el mundo ha sido de izquierda a derecha, pero me gustaba este rollo de estar en un mundo y poderte mover más libremente. Es un juego, voy a tirar a lo que yo conozco más, que es el mundo de los influencers, youtubers, etc. Sin duda, tu fama y que la gente te conociera ha ayudado al juego, ha traído a gente nueva seguramente. Pero bueno... Bueno, no sé hasta qué punto, pero seguro que ha ayudado. ¿Cómo ha sido la relación con influencers, con youtubers, con streamers? ¿Ha sido satisfactoria? ¿Habéis buscado alguno? Bueno, lo jugó bastante gente. El día de salida lo jugó bastante gente aquí en España. ¿Y les facilitasteis los juegos? Sí. Si, hicimos ese último mes de marketing puro, hicimos como un Excel de a qué 20 personas les queremos regalar un código. Entonces buscas un poco por influencia, contactos, etc. Pero sobre todo esto, te interesa que se difunda lo máximo posible. Esto ya más a nivel empresarial. Y bastante bien. La verdad es que en España lo ha jugado mucha gente, gente muy grande, Willyrex, Rubius, etc. Alex el Capo. Sí, Willyrex ojo también. Sí, sí. El día de salida hice un gameplay. También porque yo soy amigo de Xavi Robles, que es representante de todos youtubers. Y dije, tú Xavi, ayúdame un poco por aquí, que se note. ¿Y te pusiste muy nervioso viéndolos jugar? No. Es que los primeros días no miraba. No. Estaba muy nervioso de... Sobre todo... O sea, imaginaros esto. Lleváis como dos, tres años trabajando en un solo proyecto. Yo estaba acostumbrado a hacer proyectos como máximo de dos meses. Y de repente esto era de dos años y medio. Y tener muy poco feedback. Entonces, imaginaos el día que sale ese rollo guau. A ver qué va a opinar la prensa, qué va a opinar tal. Y nos pusimos bastante nerviosos. Y me acuerdo de ir a comer con mis socios. Y cuando empezamos a ver las notas, que eran muy positivas y tal. Bueno, cómo va. Vamos a relajarnos y todo salió bien. No sé si tuviste un momento, lo cuento para quien no lo sepa. El director de God of War, que es un juego justamente exclusivo. Sí, sí. Que es un juego que estuvieron siete años haciéndolo. Imaginaos todo lo que ha contado él, pero siete años con 250 personas. Y él se grabó en el momento en el que se publicaron las notas de la prensa. Y se puso a llorar. Claro, claro. Un señor ahí, grande y mayor, llorando a moco tendido porque había ido bien, ¿no? Sí, este tío... No sé si fue tan bestia a vosotros, pero... Es un poco esto, claro. Lo tienes que multiplicar por tres, ¿sabes? Lo que hizo Cory Barlock con el God of War. Pero sí, sí, fue un poco esto, ¿no? Llevas como en tensión dos años y el resultado es en un día, en unas horas, ¿sabes? Entonces, cuando ves que... Ah, vale. Ahora estaba pendiente de esto. Todo bien, ¿no? Santi, vale, ¿no? David, David, David. Ay, David, perdona. Sí, 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 te cansas... Pero creo que no, ¿no? No, no, vale, vale. Lo siento, ¿eh? No puedo acordar de más. No, fue un poco esto. Fue una comida, me acuerdo de... Fuimos al Salambo, un restaurante en Gracia que nos gusta mucho. Y fue el rollo. Bueno, ponen los móviles, a las tres se publica y empezaron a hacer las notas. Todo de golpe. Y... De hecho, estábamos un poco tristes porque la única nota que se había filtrado antes de que salieran todas era un 6 o un 7 que era bastante baja de IGN. Y era como, ostras, empezamos muy mal y IGN es una de las grandes. Sí, sí, tiene mucha influencia. Y... Nada. Fue a las tres y empezamos a ver 8, 9, 10, casi todo era... Creo que el Metacritic es 85, sí. Está muy bien, ¿eh? Es bastante, sí. Fuimos trending topic esas horas. O sea, fue como un subido muy, muy bestia. No lloré, pero... Pero estuviste a punto, ¿no? Pero sí, sí. Sobre todo es esto. Llevas como una presión acumulada de mucho tiempo que se va a resolver en muy poco... En unos instantes. Y claro, este cúmulo de... Y que tampoco tienes margen. Es decir, si la has cagado, no puedes arreglar nada. No, no. El juego está hecho y... Sí, sí. Ya ves. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Sí. Vale, muchas. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Aquí delante o si no hay detrás, os vais pasando el micro. Aquí delante quizá mejor, sí. Y vamos para atrás. Si os importa. Y ese puede ir para atrás. Sí. Hola, más que una pregunta. Es un poco una situación que viví yo con vuestro juego. Y es que yo lo veo anunciado y en casa tienes una persona adolescente con el pelo azul, con todo un proceso vital muy concreto. Ya. Tienes un padre. Y entonces dices, oh, viendo los beneficios colaterales siempre que vas mirando de los juegos, aparte del propio disfrute, evidentemente, pues dices, regalo ideal. Lo regalo para que lo juguéis juntos. Y ahí es donde viene lo que decías antes, ¿no, Conrad? Es un juego muy íntimo. También lo decías tú. Y no han conseguido jugarlo juntos. Lo han jugado cada uno por su lado. Yo me imaginaba, ¿no? La conversación que te puede dar, ¿no? No ha sido posible. Cuando los dos, además, son personas que, tal vez, si uno de los dos no hubiera sido tan gamer, a lo mejor sí que hubiera. Puede ser. Bueno, están felices, agradecidos. Me han dicho, ¡tales las gracias! Pero… Bueno, supongo que cada uno quería su propia experiencia, ¿no? Sí, su propia experiencia. Era simplemente decirte que… A su ritmo, sí, sí. A su ritmo. No, no… No lo veo mal. En este caso… Cada uno muy feliz con su experiencia. Qué guay, qué guay. Merci. Sí. ¿Tú tenías una? Sí. Y para atrás también había… Ahí también. Ah, bueno, aquí también. Y si no, luego pasamos para atrás, sí. Antes has dicho que de volver no se mete en el desarrollo y tal, pero que sí tuvisteis un equipo de testers… Que eran polacos o algo así. Sí, sí. Cuando os decían de cambiar a algo… No, pero era más de… No, no, no. No se ponían en creatividad. Era más de… Encuentran bugs o errores de que te puedes quedar encallado en la zona. No te dicen nada de creativo. No, no, no. No se meten ahí. Pensaba que era de que te decían, mira, pues esto a lo mejor funcionaría mejor así. No. Esto no lo dicen. No, no, no. Ellos… Bueno, no sé si este el caso incorrecto, pero normalmente cobran en función de la cantidad de errores que encuentran. Entonces están todo el rato probando cosas raras y saltando mal y sí, sí. Sí, sí, tal cual. O sea, intentando buckear el juego, sí, sí. Muy bien. Pasamos el micro… Bueno, aquí sí, perdón. Yo te quería hacer una pregunta que es cómo vives y cómo… cómo lo sientes cuando recibes tanto fanart a través de las redes sociales. Ostras. Al final es que es triste, pero te acostumbras a estas cosas de… Me acuerdo de la primera vez que me pasó como ilustrador que alguien se tatuó un dibujo mío. La primera vez. Uf. Y la primera vez pensé, ostras, de verdad, alguien ha hecho esto. O sea, me quedé muy, muy impactado. De forma positiva, claro. Pero bueno, con los años, ostras, es muy gratificante, pero malauradamente, me sale en catalán, te acostumbras a todo, la verdad, te acostumbras a todo. Pero bueno, jodines, muy agradecido. Mira, esta escena es muy bonita. Aquí nos encontramos las mariposas que hemos despertado en esa escena anterior. Y aquí es la primera escena donde se convierte en un pájaro. Y este es el primer enemigo que encuentras en el juego. Aquí la animación es importante. Aquí quizás hay unos 200 dibujos para hacer este movimiento. O sea, es mucho trabajo. Es un pájaro completamente en dos dimensiones. Sí. No tiene ninguna profundidad. No, no, no. Y ahora sí. Empieza a haber un poco más de gameplay en el juego. Bien, bien. Seguimos, sí. Vale. El juego ha salido de una variedad de plataformas. En iOS, en Mac, en Steam, en PlayStation. Sí. Por curiosidad, ¿hay alguna plataforma en específico que haya sido como el principal motor de venta? Sí. Donde se haya vendido mucho más que las otras. Sí. Steam, Steam. Steam de largo. Sí, sí. Steam y Switch, sobre todo. También porque en Play acaba de salir. Entonces, hemos llevado dos o tres meses y en Steam hace más de un año. Pero Steam, que nosotros normalmente nos decían, ¿se venderá más en Switch que en Steam? Ha sido otra vez, sí, sí. En Steam se ha vendido muy bien. Es un juego muy de Switch también, ¿eh? Sí, encaja muy bien con Nintendo. Sí, 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 sí. ¿Había alguna pregunta más por ahí detrás, verdad? Sí. De cara al siguiente juego, ¿tenéis pensado seguir por la misma línea en 2D o habéis pensado ir más por el 3D? Es algo que pensamos, pero de momento no. De momento nos quedaremos en la zona confort del 2D. Cambiando bastante el estilo, supongo. No quiero saber nada más de acuarelas. Tengo ganas de probar otras cosas, pero siempre dando mucho mimo a la estética. Pero mi idea es esto, es cambiar el estilo gráfico, pero en 2D. En 2D me parece como una marca un poco del estudio ahora mismo. Pero bueno, igualmente, no dejamos de lado o tenemos en mente algún día probar algo en 3D. Nos gustaría. Yo tengo una pregunta. Yo voy a ponerte un poco más en compromiso porque aquí todo el mundo está encantado contigo. Entonces, yo siempre digo que Gris está muy bien. Debemos celebrar lo que ha pasado. Además, todo el equipo de Barcelona y tal, fantástico. Pero yo siempre digo que es un mal ejemplo. Es decir, el chaval que está en su casa o la chavala y dice, ¡guau! Pues yo quiero hacer eso. Se me da bien ilustrar y yo quiero hacer lo mismo que ha hecho Conrad Russel. Por eso decía que habéis tenido mucha suerte. ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere hacer eso y que a lo mejor se frustrará si lo normal es que no tenga éxito? Realmente, no sé qué porcentaje hay, pero los indies no funcionan a este nivel casi nunca. Es importante recalcar que esto es una... Son los que llegan a hacerse. Sí, bueno, claro. Si hablamos de proyectos... Por supuesto. Conseguir que se haga ya es un éxito. Acabarlo otro. A tiempo otro. Y que se venda bien y premios ya es... Bueno, él no va más. O sea, muy bien, ¿eh? Se está jugando muy bien. Sí, sí. Vale. Perdón, me pierdo. Estoy mirando, perdón. ¿Qué consejo le darías a alguien que tenga esa ilusión y que quiera hacer lo mismo que sí? Mira, una cosa que siempre decimos con los socios, sobre todo, es... Vemos muchos estudiantes que después de la carrera ya quieren hacer un juego independiente y creemos que está muy bien, aunque sean dos, tres años, estar en la industria de videojuegos y como más grande, mejor. Es decir, la experiencia que tuvieron mis compañeros en Ubisoft, por ejemplo, en el Hitman, en empresas grandes, ha ido muy bien para hacer después un juego independiente. Lo mismo que tengo yo, la experiencia que tengo como ilustrador, ¿no? De haber trabajado para grandes clientes. Nos ha ido muy bien. Creo que esto con 25 años recién salidos de la universidad no hubiera sido posible. Entonces, uno de los consejos que siempre damos es, ostras, yo creo que es importante hacer tus pinitos primero en una empresa grande, entender un poco los mecanismos, la industria, cómo funciona por dentro, adquirir, o sea, conseguir contactos, que también es muy importante, y después ya hacer algo personal. Después hay ejemplos y excepciones de juegos de un equipo de estudiantes que acaba de salir de la universidad y que flipas. Zara Gani creo que es un buen ejemplo. Sí, los conozco, sí. Pero, ostras, mi consejo es... es a poco a poco. A poco a poco, ¿no? ¿Alguna pregunta más tenemos? Sí, no, no. Ahí. Tú tú tú. Sí, el micro. No sé dónde están los micros. Aquí hay uno y ahí detrás, el detrás ha desaparecido. Pues si podéis hacerle llegar a... ya le llega a esa chica. Gracias. Hola. Hola. Quería preguntar que cómo conseguís, desde un estudiado tan pequeño o que es reciente, cómo convencéis a una empresa para que os apoye económicamente, es decir, cómo vais y les decís, oye, esto puede funcionar. Pues lo que estás viendo, lo que estás viendo en directo, pues hacer un extracto de 15 minutos de esto, es decir, ganarles por el juego, que los juegos les flipen en ese sentido. Entonces, lo que hicimos es una demo muy cortita, esto de 10-15 minutos, pero muy, muy pulida. Es decir, que vienen ya al juego final, muy corto, eso sí, pero que ya estaban comprando casi el producto, o una porción del producto final. Entonces, sí que es verdad que se puede vender el producto a veces solo con una presentación, pero quizás necesitas haber hecho cosas antes. Si eres un equipo nuevo como nosotros, teníamos que explicar muy bien lo que íbamos a hacer y decidimos hacer una demo. Fui muy arriesgado porque fueron seis meses de vivir de nuestros ahorros, que esto tiene un límite, pero salió bien la jugada, sí, sí. Creo que con un PDF no hubiéramos conseguido nada. Es lo que se llama un vertical slice, ¿no? Se llama, si imaginamos un pastel, en lugar de dar todo el pastel a comer, haces un corte, y entonces se ve la calidad final, pero en un trocito muy pequeño. Sí, era una sinopsis, veías muchas cosas como troceadas, pero ya veías esta calidad final, sí, sí. Yo tengo una curiosidad en cuanto a las ventas del juego, no sé hasta qué punto me puedes comentar, ¿en qué países se ha vendido mejor y en cuáles te ha sorprendido que se vendiera bien o mal o lo que sea? Pues es que, mira, todo esto se lo mira mucho uno de mis socios, pero es que yo muy poco. Sé que España es el sexto o séptimo país que más se ha vendido. Pues no está mal. Que no está mal, pero bueno, creo que Estados Unidos... ¿En Japón les ha gustado? Sí, en Japón les ha gustado, sí, tuvimos muy buenas notas en la... En Hamitsu creo que se llama, sí, sí. En Japón ha gustado, sí. Creo que tiene un punto japonés en algunas cosas del juego. Pero, ostras, no te sé contestar bien, porque aquí si estuviera Adrián, mi socio te diría, papá, papá, la lista bien, pues que yo soy muy... esto pasa un poco, sí, sí. Pero bueno, Estados Unidos es el primero seguro, China también, bueno, países grandes, sí. Me preguntan en el chat, recordad que estamos en directo en el chat, en mi canal de Twitch, y así mucha gente lo puede disfrutar que no esté hoy aquí. ¿Por qué Gris está en PlayStation 4, en Game Pass Xbox, pero no para la consola Xbox? Es que son cosas que ya gestiona más Devolver y contratos de por medio que se me escapan un poco y que se deciden un poco a partir de contratos y exclusividades, etcétera. Que es que yo estoy súper enfocado ya en cosas de dibujitos. Sí, 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 eso ya se te escapa, ¿no? Mira, esta es la tercera escena, aquí conseguimos el tercer color, el color azul, y aquí de nuevo la... Mira, mi hijo está ahí. Como la escena está épica de nuevo. ¿Estaríamos en la mitad del juego, un poco más de la mitad? Más o menos, sí, un poco más de la mitad, sí. Ahora aparece la voz, que igual no estaba, ¿no? ¿La voz en las anteriores? Ah, de la música, sí, perdón. Respecto de la música, sí, ¿no? Exacto, los coros, sí, exacto. Perdón. Va aumentando en epicidad el tema y las imágenes. En principio ves una mano, solo ves la mano, y a medida que vas avanzando esas escenas se va reconstruyendo esta escultura. Es lo que os digo, es un juego totalmente progresivo donde todo va avanzando y en esta escena ves cómo esto va evolucionando esta escultura, esta relación. ¿El efecto del agua como...? Es el mismo que las tintas chinas cayendo en una pérpera, sí, sí. O sea, no son que pintasteis líneas, sino que es agua cayendo en realidad. No, sí, sí, sí. Yo os quería preguntar una cosa también muy importante en los videojuegos y que añade valor a muchos videojuegos, es lo que se llama la rejugabilidad. Es decir, cuando acabas el juego y te ha gustado mucho, tengas la opción de volver a jugar y tener una experiencia diferente o que la misma experiencia te satisfaga también. ¿Eso lo tuvisteis en cuenta? ¿Es un juego que se puede rejugar? ¿Le disteis valor a eso? Priorizamos más la primera experiencia, más como una película de animación. Las tres horas estás tú sentado en el sofá. Sí que hay unos coleccionables que yo creo que si entras mucho en el juego y te gusta mucho puedes rejugarlo y buscar estos coleccionables que están un poco escondidos. Pero lo principal era esta, la primera impresión y las primeras tres o cuatro horas. Una pregunta que hacen por el chat y que me parece muy interesante. Tú has dicho que tu pareja está muy reflejada en tu arte. Tu familia, además has sido padre durante el proceso, ¿cómo ha percibido tu familia o cómo ha vivido tu familia el proceso del videojuego? ¿Bien, mal, regular? Sí que es verdad que fue un año muy intenso. Imaginaros ser padre a la vez que sale gris. Fueron como dos cosas muy intensas. Mira, lo oigo de fondo. El timing perfecto. No, bien, bien, la verdad es que ha sido muy gratificante sobre todo el resultado que haya ido tan bien. Ahora, por ejemplo, me da tiempo que es algo que es mejor que el dinero y tú lo sabes, cuando eres padre el tiempo es lo más importante. No te preocupes mucho por esto, es un coleccionable. De estos son complicados. Y bien, bien, en general, bien, todos estamos contentos con gris realmente. ¿Crees que es un juego que...? No, no, es hacia el otro lado. Pero nada, es que voy mirando. ¿Crees que es un juego que te apetecería que tu hijo lo disfrutara y te gustaría que jugara a videojuegos? Sí, tampoco soy muy de... Eh, que te guste lo mío, tal, no sé qué. No, no, ahora estamos, hemos empezado a jugar al Zelda los dos. Bueno, juego yo y él mira cómo voy a caballo, tal, no sé qué. Y le mola, le mola bastante. Pero, y gris sí que le he dejado jugar alguna vez y le hacía gracia al principio porque los primeros segundos, siempre, a periodo es un montón, se cae el personaje y nada, se ríe con eso. O sea, no es mucho más rebuscado que esto. Pero tampoco me voy a volver loco si le gustan los juegos bien y si no, no. Yo creo que sí porque a casi todo el mundo le gustan los videojuegos y si lo ves en casa, pues también. Pero no le voy a poner gris en rollo obligatorio, rollo Fortnite, no, solo gris. ¿Solo juegas a esto o no pasas el examen? Bien, vamos a ir acabando. Así que las preguntas que la típica persona que lleva rato diciendo, ay, es que no me atrevo. Ahora es el momento, ¿vale? Si no, os vais a arrepentir. Aquí tenemos una y tenemos otra y... perfecto. Mira, yo quería saber a ver qué simboliza este círculo que envuelve gris. Si es un planeta, representa un sol, un satélite... Sí, te refieres a todo el diseño gráfico. Esto básicamente es dirección de arte. Vi una imagen que me gustó mucho de unas constelaciones y cómo se dibujan las rotaciones de los planetas. ¿Me dejas el libro para que lo podamos enseñar en el... para que en el streaming también la gente lo vea? No te lo rompo, ¿eh? Perdona, ¿eh? Sí, no, no. Y fue sobre todo una cuestión estética, ¿no? De... bueno, sobre todo ese... de diseño gráfico. Y es esto, el típico mapa o plano de rotaciones de... de un sistema solar, ¿no? Que se veía el planeta y con todas las líneas marcadas de las rotaciones que de forma descontextualizada queda muy bonita y encajaba muy bien con la estética de gris y todo este rollo onírico que tiene el juego. Los menús también. No sé, David, no sé si puedes poner los menús un momento. ¿Sabes cómo se pone? Ahí está. Todo esto, sí. Los menús también tienen la misma estética. Todo esto es... Gracias. Dirección de arte en el sentido de esto de constelaciones y rotaciones. Además decía, aquí ya opino yo, que es que este es el libro de arte del juego, que es inmenso. Y que yo, que tengo muchos libros de arte de videojuegos, esto no es habitual. O sea, se nota que lo ha maquetado él, este... utilizar el tanto blanco y cuando una cosa es minimalista, pues explicarla en su contexto, eso no es habitual. Esto lo hicimos con Bacom Studio, que es un estudio que está en Terrassa, amigos míos, y la dirección siempre fue esto. El juego es muy minimalista y la maquetación tiene que ir en esa dirección, ¿no? Todo muy limpio, sin mucha información. Realmente es que tienen horror vacui, que se llama, de los libros de arte, de pon un fondo aquí, más imágenes, más imágenes. Me gusta que las cosas respiren y el diseño así más... No sé cómo decirlo, más simple o más bonito. Había una pregunta por ahí detrás, tómate, devuelvo el libro. Ah, no, aquí antes, vale. ¿Por qué habéis puesto el personaje de la chica en vez de un chico? Buena pregunta. Bueno, lo has dicho antes, ¿no? La figura femenina es una cosa. Sí, yo había dibujado mucho la figura femenina, la mujer en sí. Y creo que faltan personajes femeninos en este mundo, en el mundo de los videojuegos, me refiero. Y me gustaba sobre todo que la protagonista fuera una chica. La verdad es que no hay mucho significado detrás. Podría ser un chico o una chica y escogimos chica. De hecho, al juego nuevo estoy pensando, voy a ser un chico, probablemente. Y creo que la historia se hubiera contado muy similar si hubiera sido un chico, un niño o una niña. Realmente es algo muy universal la historia y el personaje podría ser cualquier persona, cualquier género. Bueno, y tampoco tiene tanta presencia incluso en pantalla, ¿no? Claro. Muchas veces se ve muy pequeñito. Sí, podría pasar por un chico. Ahora sí, ahí detrás, tú. No sé si podemos hacer llegar el micro a esa chica, por aquí. Sí, ya te llega. Hola. La meva pregunta, en el fet, també anava lligada al que ara han dit, que és una figura femenina. I a més, bueno, volia preguntar sobre, bueno, quin va ser el procés de creació del seu propi estil. Vull dir, veiem una dona aventurera, amb una faldilla llarga. Per què aquest estil i no, per exemple, una dona, no sé, amb pantaló i samarreta? Sí, bueno, a veure, una mica el disseny del personatge femení, la resposta sempre és estètica. És a dir, m'agradava que la capa tingués com aquest punt tan orgànic i que quasi pren vida, no? Perquè es va transformant i tal. També si la posava en vestida de carrer, perquè ens entenguem, era com molt contextual d'una època, no? Del present, i tenia ganes que fos alguna cosa com més màgic, no? Ben bé no la saps ubicar a cap lloc, no? El disseny del personatge. Però sobretot això, estètica, és pura estètica. Sí, sí, sí. Molt bé, si no... Sí, aquí. Però és que si tenia algun amic que siguessi d'animal o alguna cosa així... Que sigues animal? Sí. O sigui, si tenia una mica animal. Sí. Bueno, en el... Es fa un amiguet que és un cub, no sé si t'has fixat abans, i que van... Una estona van junts. I sí que la gràcia una mica és que... Que sí que és un viatge molt solitari, però va coneixent alguns personatges. Més en avan coneix una tortuga de col·lo vermell molt gran, i té aquest punt de petits moments d'amistat, no? De col·laboració, sobretot. Tu li haguessis posat més animals. Sí, no? Sí. Sí, falta d'animals, és veritat. Una altra pregunta. Pues que... Si... Si en comptes de cames... Perquè ja havíeu ficat... Aquestes cames que semblen pals de bitxos. Sí. És una bona pregunta, Conrad, explica-ho. És veritat, és veritat. Mira, t'explico. És perquè dibuixar cames de persona real era molta feina. Bàsicament és per això. Llavors vam simplificar-ho i vam dibuixar-ho més senzill. Sí que semblant cames de bitxo, però ens va servir per anar més ràpid, sobretot això. I teníem poc temps i és que la resposta és aquesta. Optimitzar, que se'n diu. Molt bé. Bé, alguna pregunta más, si no la vamos a deixar aquí. Sí, una. Venga. Oye, aún estamos dentro de tiempo, así que perfecto. No sé si lo has comentado, ¿no?, con todo lo que hemos hablado, pero ¿tú qué crees que ha sido la clave del éxito del juego? Si es la simplicidad o la universidad que tiene, ¿no? O sea, que es como universal para todo el mundo. Yo creo que se han mezclado muchas cosas, sobre todo, la principal es que, en general, la gente que juega videojuegos no está acostumbrada a ver este arte y esta música. No digo que seamos los únicos que hemos hecho algo artístico, porque, como os he comentado, hay mil referentes anteriores, de los cuales son referentes también para Gris. Pero que el apartado visual sea impactante solo con un screenshot, que funcione en Twitter, que se viralice y esto fue, que entre por la vista, sobre todo, es crucial, pero que después el juego funcione. Que la gente, creo que ha ido muy bien también que el final y el juego, la historia, lo que intenta transmitir, los momentos épicos de conseguir los colores o las persecuciones con la anguila, bueno, los momentos épicos sobre todo, han funcionado muy bien en Twitch, en YouTube, etc. Y la gente se ha emocionado con la historia. Entonces, yo diría que sobre todo el apartado audiovisual, sea el arte más la música, ha llamado mucho la atención, que es distinto a lo que estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a ver un juego 2D con tanto mimo a nivel artístico, y tan raro es raro, es un mundo raro con árboles cuadrados, es raro realmente. Pero tiene coherencia y es bonito a la vez, ¿no? Y que el gameplay está pulido, creo que los programadores han hecho un control muy, muy bueno, que es algo que nunca se menciona, pero se controla muy bien el personaje. Y el diseño de niveles es muy bueno. El level design es muy, muy bueno también. Y, no, esto, sobre todo creo que la clave fue, vamos a dejar de hacer un juego de 5 o 6 horas para hacer uno de 3 al mejor posible. Es decir, una experiencia corta, pero muy pulida. Y fue un poco la clave, con la demo nos funcionó, vamos a hacer una demo muy corta, pero muy pulida. Que vean que vamos a hacer un producto muy, muy pequeñito, pero muy mimado, con mucho amor. Y fue un poco, bueno, no sé, nos salió bien, la verdad. Perfecto, pues vamos a pedir primero un aplauso para David, que se lo ha currado. Se lo ha currado, jugó muy bien. Y gracias a que ha jugado tan bien, hemos llegado tan lejos. Sí, hemos llegado muy lejos, sí, sí. Y otro, por supuesto, para Conrad, muchas gracias. Bueno, y como si fuera un grupo de música y para el rock, por favor. No hace falta, no hace falta. Sí que os animamos desde aquí a que disfrutéis de la exposición si no lo habéis hecho. Y sobre todo que sepáis que vamos a hacer más actividades de este estilo, así que estéis atentos si os ha interesado. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.